Vaya, vaya, Dios santo, no lo puedo creer, por fin estoy conociendo, bueno ya te conocía, ¿verdad? Sergio, ¿cómo estás? Es la segunda vez, pero en esta ocasión en un personaje totalmente diferente, en Señora Católica, yo estoy impactadísimo, porque yo la seguía, te soy sincero que he leído algunos tweets, y de pronto me doy cuenta que ya te conocía y que eras la Señora Católica, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien, gracias por invitarme aquí, amigos, otra vez aquí en Vaya, Vaya. Oye, pues bienvenido una vez más y en esta ocasión para platicar un poquito acerca de esta famosa twittera, bloguera, cuéntame un poquito de la historia, ¿cómo nació, cómo se te ocurrió, en quién te inspiraste? Así brevemente, está basado en, se llama Anita Bryant, no muchos de mis seguidores lo saben, algunos que han investigado, pues sí, fue una cantante estadounidense, todavía de hecho está viva, ya tiene sus añitos, pero en sus tiempos de famosa, pues, se caracterizó, tuvo muy mala fama por ser homofóbica, incluso por ahí cabezó unos movimientos en contra de los homosexuales, y pues tuvo muy mala reputación, lo atacó mucho, y desde ese entonces, pues, su fama se vino en declive, pero muy buena voz, y por ahí yo vine en YouTube donde le damos pastelado. Oye, en el 2012, o sea, tú dijiste, de pronto voy a abrir una cuenta y voy a empezar a escribir. Pues, fue más que nada por diversión, fíjate, se empezó por diversión, en su punto fue así como que yo jamás me imaginé que iba a llegar a este punto, jamás, no me pasaba ni siquiera por la cabeza, fue por ocio, pero pues ya, pues teníamos, o sea, a la gente le empezó a gustar lo que me ponía y pues, pues ahí llegó hasta otra vida. Dios mío, o sea, fuiste creciendo y creciendo en seguidores, y que incluso te sigue, ¿quiénes te siguen de famosos? Famosos, pues los que me acuerdo de México, porque también me siguen muchos de Subalmánica, y no los he dicho todavía muy bien a todos, pero aquí, este, pues, que sea, está Nauro Zapata, este, Margarita Zavala, López Dóriga, Rueda Herrera. Mira qué tal, está López Dóriga. Oye, me trajo mucho con la cuenta también. O sea, ¿qué te dice? A veces, este, pone tweets medio, o sea, humorísticos también, de que si tal cosa es pecado, tal cosa no lo es, y a la madre, ¿cuánto está llena? Ah, este. ¿Qué es pecado para la señora católica? Todo menos respirar. ¿En serio? Canto así, qué perra, o sea, el tener un coito para ella es... Coito casual, solamente el que es entre hombre y mujer, y mujer y paloma, y aquel que tenga, que sea para fines reproductivos. No sé, no quiero pensar qué piensa de Eise González y de Belinda, entonces. Lo van a saber por ahí, en un periódico... En Diario Basta, por supuesto. Ahí está la respuesta a esa pregunta para que lo chiquen. Claro. Oye, pero bueno, creaste todo este concepto y todo, y tú no tienes ningún problema en decir, hey, yo soy la señora católica, porque también ese es el encanto del lector, ¿no? De los tuiteros. Mucha gente me dijo eso antes de tomar esa así como que decisión, sin embargo, salió esa oportunidad en enero de principios de este año, una entrevista para la revista de Playboy, el primer ejemplo de los 2016, entonces fue así como de wow. Entonces, pues, la oportunidad se dio y pues ahí fue donde se decidió que se salió así que la identidad. Oye, ¿qué te dijeron cuando dijeron, no mames, o sea, es hombre? Yo pensé que era una mujer. No, fíjate, muchas personas, incluso, o sea, de los famosos que te acabo de mencionar, este, o sea, conozco ya también a la persona de Pablo Zapata, a Lorena Herrera, también cuando me vieron y supieron que yo era quien manejaba la cuenta, pues también se quedó así de, júate. Claro. Ajá, entonces, imagínate, pues ya, la gente pues que no se lo, pues realmente nadie se lo esperaba, pero pues ya pasó. O sea, te mandan fotografías de penas, vaginas y esas cosas. Todo eso, o sea, eso y más. Pero, ¿qué hace la señora católica con esas fotos? ¿Las colecciona o qué? No. O sea, se los lleva a su confesionario a masturbarse. No, es decir, la señora católica nunca se ha tocado ya. ¿En serio? Sí. Oye, yo te preguntaba en Diario Basta precisamente que si, hasta dónde piensas llegar con este personaje, con todas las ocurrencias que tienes, ¿le darás voz, le darás movimiento? O sea, ¿qué futuro le depara a la señora? Pero ahorita no lo puedo responder exactamente como tal a esa pregunta porque todavía estamos viendo, bueno, yo con otras personas que me están apoyando, vienen cosas que la gente no se espera. Ándale. Sí se está tomando en cuenta eso. De hacerse este proyecto, pues, sería algo que realmente nadie se espera. O sea, ya hay un videoblog, de hecho, sin embargo, esto que te estoy hablando, esto es algo totalmente va por otro canal, este, y es un proyecto muchísimo más grande. O sea, todavía no tengo así como que una fecha o que va a tratar de destruir otro, pero lo único que les puedo adelantar es de que va a ser algo que nadie se espera, pero sí se está contando. ¿Cómo lo describes? ¿En personalidad? Ajá. ¿Qué sé tú? Bueno, personalidad. O sea, todo el monstruo que has construido, ¿cómo lo decís tú? O sea, me refiero a que, o sea, el monstruo de cómo ha crecido. Ah, ok. Y tú no es Chucky. No, no es Chucky, sí. No, tampoco el Chucky del monstruo, el niño bueno, pero. Pues, quiero que, bueno, señora católica inicialmente, ahora sí que se le han añadido características que no tenía cuando nació, cuando la cuenta se creó. Ajá. No tenía, por ejemplo, un nieto, no tenía, por ejemplo, una criada católica, no tenía un chofer al cual, el cual, pues, le hace sus favoritos de vez en cuando, si saben a qué refiero. Pero ella como tal, este, si antes expresaba, os decía frases doble moral, pero muy esporádicamente ahora, créeme que quien la conozca realmente en Twitter o en Facebook se da cuenta de que es un personaje 100% doble moral, que dice una cosa que no se debe hacer, pero sus actos reflejan otra. Lo del chofer, quienes lean la cuenta van a saber de la que me refiero. ¿Qué tal? ¿No es un chofer de Uber? No. Oye, y que te sigan en redes sociales, ¿no? A la señora católica, pues ya se lo saben, este, es arroba cenoracatólica. La oficial. La oficial. Este, y en Facebook, diagonal, cenoracatólicaoficial, como suena todo junto, sin espacios, quienes bajos, cenoracatólicaoficial, y pues ya quien me quiera seguir a mí en mis cuentas personales, son iguales en Twitter, Facebook, Instagram, es exactamente la misma, es Sergio Salazar, Salazar con doble Z, ¿no es cierto? No, quienes van a poner, Sergio Salazar, o más que agreguen le doble Z a Salazar, ese, o Z, y ahí te encuentran, perfecto. Pues muchas gracias y nos despedimos persignándonos con la señora católica, y espero salir bien librado y no tantos poderes nuestros. Muchas gracias, nos vemos. Y aquí se siente. No, no, ya lo digo. Mira, se me ven las pompas y ya también las se ven. Ay, oye, ya se apenas me di cuenta. Bye. Bye.